Yo soy Cantinflas, amigo de usted, yo soy Cantinflas, tu cuate también Toda mi vida he querido, querrían jamás no poder Oiga usted joven, qué bonito es, si los problemas con risa se ven Para que así la amargura y las penas no puedan volver Yo soy Cantinflas, soy pueblo también, no hablo muy claro cuál debe de ser Como quien dice, no digo y ya dije y me doy a entender Me enamoro y me gusta gozar, también sufro cual simple mortal Y como a ustedes me duelen las cuentas cuando hay que pagar Yo soy Cantinflas y quiero también que sean felices Oiga no hay que ser, que sus sonrisas a mí me han llenado de dicha y placer Además les quiero agradecer El cariño que han dejado en mí Y les prometo que a la muerte le haré cantinfladas Pues yo soy así Oiga usted, pero qué bonito Porque mire usted, en el mundo debe haber pura felicidad Porque si no, ¿para qué venimos? A sufrir, no señor, pues en ese caso mejor nos regresamos Como dijo ese gran poeta, que no dijo nada pues porque no le dieron tiempo Pero como dijo Chicaspear, la filosofía de la vida Es tu vi o no te vi, que quiere decir Te vi o no te vi, y si te vi, ¿para qué te me escondes? No señor, hay que enfrentarse al mundo Pues a ver si lo componemos joven Porque lo que sea de cada quien, pues andamos muy destandeados Y es que honradamente, mire usted Es que, que este no es el mundo que nosotros queremos No señor Y saben una cosa Ni nosotros somos como quisiéramos ser Porque aquí entre nos Y hablando sinceramente La mera verdad es que Nosotros quisiéramos ser